La casa de los Thompson Hola señor Thompson Yo también Creo que le dice usted hola Ahí hay un generador Toma ese Ah vale, lo veo Es que salió por la contraria Soy la obsesado ¿Por qué? ¿Estás usando el S? Si, es que no se nota Vale, pues yo no la uso todavía Cuando la gastes tú la uso yo Ya la gastado Claro, tenía pocas cargas Bueno, pues para el siguiente generador La uso yo Y... estoy mirando por todos los sitios Porque no me fío, vale, tengo ya la flash ¿A dónde vamos ahora? ¿Detrás mío? No sé quién puede ser, eh O enfrente tuyo Vamos... Detrás tuyo Está por la izquierda Ahí está el tramperu Lo suponía Vale, aquí hay un generador Pero vamos a ir al de atrás del todo, ¿le? Sí, 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 el del fondo Él está por la izquierda del todo El S2 Eh, voy a entrar un momento aquí Hacerme la flip, ¿vale? Vale Cuando tú vengas lo tengo terminado yo A ver Espera, digo, lo espero Mierda, he fallado uno de los nuevos recaminados Vale Mira a tu detrás tu... o sea... Detrás tuyo A tu derecha Y yo miro detrás mío Ah, vale Creo que yo detrás... Detrás... Bueno, puedo mirar yo detrás, eh De igual Y por la bordo también Madre mía, vaya Jim Rush que se va a llevar Te la pego una hostia al Bill y eso ha curado Y viene por ahí el trampero, eh Sí Está poniendo trampas ahí Sí, ha puesto una trampa Sí ¿Vamos arriba? Sí, sí Vaya Me da miedo Míralo, míralo cómo pone trampa Míralo Por aquí o no, eh No, es por si había algún... Una trampa, una trampa, cuidado No la quito No, sí, la voy a quitar No, no, déjala, déjala Si podemos saltar por la ventana No la quito porque luego... da igual Que sepa contra quién estamos jugando Que sepa él, perdón Contra quién está jugando Mira ese y tramos por ahí Hay un generador Claro, voy a mirar Por la ventana esta Bueno, has entrado tú por aquí, ¿no? Sí, sí Y no hay nada Voy a abrir el cofre este Por si hay una caja de herramientas Vale, lo veo, está por el SAC persiguiendo a uno Madre mía Mira, una caja de herramientas ¿Sí o qué? Gris, pero... Bueno, algo subida Lo veo todavía por el SAC Se va para el árbol de los cerdos Gris, pero mira, escúchame Todavía no se ha adaptado Está en el árbol de los cerdos Lo ves, acaba de tirar el palé Vale Está rompiendo el palé el árbol Y puedo hacer otra flash Imagínate Mira para acá para la casa el Bill Y el trampero también Bueno, podemos salir tranquilamente Gracias Bill Mierda, lleva... Sí De eso Presencia y perturbadora Eso, perfecto Va a subir para acá, lo saben, ¿no? Se va tú y yo me quedo aquí Nada, se va Está ahí ¿Puedes coger la granada, ven? ¡Oigo! Vale, no ha funcionado Como yo esperaba, ¿vale? Bueno, yo me piro con caída equilibrada, ¿vale? De hecho, lo estoy haciendo este que hay aquí Me dio el mail ¿Has dicho? ¡Vaya, me voy! Que arranca el generador ese Pero me piro, mejor ¿Alguien me puede curar? ¿Cómo son estas? Pues, vale, perfecto A ver si encuentro a los compañeros No, me va a curar, me va a curar compañero ¿Cuál de ellos? ¿Sark? Vale, estoy con Bill Estoy curando Y tiene un generador encendido ¿Has visto por el lado de la casa por el que hemos salido? Pues, al otro lado Al otro lado de la casa El que da para la pared Para la puerta Estamos aquí, en la puerta Vaya, viene el trampero Viene el trampero Viene el trampero, no me entiendo Vale, voy al trampero O sea, que estaríamos con el mismo sitio Voy dentro de la casa Le voy a quitar esta trampa La tengo en la auto de Bill Me rompe el generador Dime que se va con él Se pira ¿Va para arriba? No Que el Bill vuelve Ven anda que te curo, ven ¿Qué hacemos eso? Estoy mirando por aquí trampa, por si acaso Hola David, estoy aquí a tu derecha Ven, ven, que el generador hace 3 Lo terminamos un segundo Sí, lo sé, voy, voy, voy Tira anda a ver si había trampa Antes de que vuelva, venga Vale ¿Vale? Bill está aquí Tenemos la puerta de atrás, lo saben ¿No? En cuanto mismo Se lo hago yo disparado Madre mía, vaya bien atrás Eh, viene para acá No Se ha ido, se ha ido Ven, ven, ven Me escondo yo por aquí, vale Y ahora si eso Si os vais, abro yo ¿Os vais y lo lleváis? No creo que se vaya Si, yo llevo así Si, pues ha ido Ábrelo, ábrelo ¿Te piensas que lo va a coger? Ahí va Noed, eh Hijo de puta Abro la puerta, eh Pues noed, no me la juego Le va a colgar ahí ¿Ves al asesino? Sí, está aquí A la puerta ¿Te coge? Dios que de ahí no podía salir Lo va a matar, ¿verdad? Me lo voy a matar Me lo voy a matar, me lo voy a matar, me lo voy a matar Ahí va Si ni me estaba persiguiendo Vaya Ha cogido otra vela Con este, con este no tenía yo Tiempo prestado La otra, la otra se pilla también La otra que no la he visto en toda la partida ¿Qué? La otra que no la hemos visto en toda la partida Sí, me ha curado Ah Yo no la he visto Se va a pirar el verdad No, no se ha pirado, eh Se va, sí Ahora sí Bueno, lo siento Bill Pero GG 9000 puntos 9000 puntos 9000 puntos ¿Quién se ha hecho 9000 puntos? El asesino El asesino Se nos ha dado tiempo, tío Más uno He subido a nivel 91 Era de... ¿Se está intentando sacar el experto? No Se ve que era nuevo o algo Pues... Se va a dejetar el juego Qué pañez un chaval Ok Se quiere, ya El asesino Se pueden tener